Hola, bienvenido, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer unas preciosas cajitas con troqueles de Alina Krat, así como enseñaros el haul de material que me ha enviado por formar parte de su DT en 2020. Así que si quieres ver todo este material más detenidamente y aprender a hacer estas cajitas, quédate a ver el vídeo. Como te decía en la intro, a partir de este 2020 voy a formar parte del equipo de diseño de Alina Krat. Alina Krat es una tienda de Aliexpress que tienen diseños propios de troqueles y muchos productos para scrapbooking. A continuación os voy a enseñar algunos de los que me ha mandado. Como decía, esta tienda tiene multitud de productos como son troqueles, cinta adhesiva, cartulinas, goma eva, cinta de doble cara, lentejuelas y todo con diseños propios, nada de copias. Estas son unas bolitas de color dorado pequeñitas. Estas son bolitas también pequeñitas en color negro. Estos son diamantes, diamantitos tornasolados en color blanco. Mini bolitas también en color azul. En color rojo. Diamantitos en color rosa. Diamantitos color blanco muy pequeñitos. Medias perlas en color rosa, rosa fucsia. Es que la mitad se han dado la vuelta y no se ven bien, pero yo creo que sí que se aprecian. Es que es imposible darles la vuelta. Son en color rosa fucsia. Estos son en rosita. Rosa fucsia también. Estos son en color rojo. También diamantitos. Estos son estrellitas tornasoladas en color celeste. Diamantes más grandecitos también blancos. Y estrellitas tornasoladas en color fucsia. También me ha enviado cinta de doble cara, que es uno de los productos que más venden. Esta de 3 milímetros. Esta que es cinta de relieve. También cinta adhesiva, pero con relieve. Esta que es de 5 milímetros. Esta también de 5 milímetros, pero esta es cinta de doble cara. Esta sin relieve, cinta doble cara normal. Y estos son los troqueles que he elegido y que próximamente veréis los tutoriales con ellos. Este es el que hoy vamos a utilizar para hacer las cajitas, que es súper bonito. Y fijaros el tamaño que tiene. Es muy grande. Este es otro también de esta cajita. Os dejaré los enlaces a estos troqueles en la cajita de información del vídeo. Y también en la tienda de Alina Craft. También fijaros qué bonito, qué mochila más chula. Y este, que fijaros qué bolsito más chulísimo. Esto es cinta de doble cara, pero en tamaño A4. Fijaros qué curioso. Para los troqueles podemos utilizar papel de scrap. O también podemos utilizar cartulina y decorarla nosotros con pintura acrílica. Y es lo que voy a hacer. Con las pinturas acrílicas de American Deco Art y mi Gelly Plate voy a decorar las cartulinas. Voy a hacer azul con blanco y después rosa con blanco. De esta forma tengo mi propio papel decorado, si no quiero utilizar papel de scrap. Este es el troquel que vamos a utilizar, lo sacamos del paquete y lo vamos a separar. Sujeto el troquel con washi tape a la cartulina para que no se mueva y lo pongo sobre la base para pasarlo por la troqueladora. Una vez cortado, ya tenemos la base de la cajita. Y fijaros que puse la cartulina doble y lo bien que cortan estos troqueles que ha cortado perfectamente y ha marcado el pespunte por donde tenemos que doblar. E incluso con la cartulina doble, así que he cortado del tirón las dos piezas que necesito para hacer la cajita. Ahora vamos a cortar la parte que necesito para decorar. Cortaremos también decoraciones rosas y decoraciones azules. Ya tengo cortadas todas las piezas y ahora antes de montarlas las voy a pegar. Ya tengo todas las cajitas montadas, fijaros, he probado con una también con papel de scrap y la decoración con cartulina blanca. Con Medium Mate de American Deco Art voy a pegar unas lentejuelas en la parte de arriba de las cajitas. Con un pincel aplico el Medium Mate sobre la parte de arriba de la cajita. Y después echaré encima las lentejuelas para que se queden pegadas sobre el Medium Mate. Voy a hacer esto mismo en cada una de las cajitas. Y lo vamos a hacer también con las estrellitas de color azul. Una vez hecho esto lo vamos a dejar secar hasta que el pegamento esté completamente seco. Ya se ha secado el pegamento. Bueno, alguna estrellita se va a soltar puesto que no puse una capa de barniz por encima. Si quieres que no se suelte ninguna estrellita tendrás que poner una capa de barniz o de pegamento por encima. Veis que alguna se va soltando. Y bueno, ya tenemos terminado y ahora vamos a poner cinta de doble cara para cerrar las cajitas. Para cerrar las cajitas de color azul. Para cerrar las cajitas voy a retirar la protección de la cinta de doble cara. Y como ya le había dado forma previamente por los pespuntes que trae el troquel, el propio troquel. Pues ya solo me queda retirar la cinta de doble cara y cerrar las cajitas como vais a ver a continuación. Estas cajitas podemos utilizarla para comuniones, para cumpleaños, para bodas o para cualquier tipo de evento. Como veis son muy fáciles de montar y se me olvidó mencionaros que la decoración del lateral solo tenéis que ponerla en un lado. Veis porque va cerrada y montada una sobre el otro de las pestañitas que lleva. Y solo tenéis que cerrar así, veis. Y metemos los caramelos, los dulces o lo que vayamos a meter por la parte de arriba. Y solo nos queda apretar y nada más. Meter los dulces y poner una cinta o una etiqueta o lo que vayamos a meter dentro. Y ya tenemos nuestra cajita terminada. Como veis, súper bonita y no me digáis que no vamos a quedar bien en cualquier tipo de evento con esta manualidad. Mientras termino de cerrar a cámara rápida las demás cajitas, te recuerdo que te dejaré el enlace a todos los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y que como integrante del nuevo equipo de diseño español de la marca Alina Craft, verás nuevos tutoriales próximamente con los troqueles y los productos de Alina Craft en mi canal El Rincón de Ángela y también en mi otro canal Mariví González Manualidades. He añadido una etiqueta a cada caja, como veis, una cinta con una etiqueta. Y ahora para rematar cada cajita, le voy a agregar un lazo pegado junto a la etiqueta. Voy a poner esta etiqueta por la parte de delante para que se vea mejor así. Con un poquito de silicona caliente voy a agregar un lacito para rematar el trabajo. También puedes poner, si tienes algún troquel de lazo, le puedes poner ahí un lazo troquelado, un corazón o cualquier otro troquel que te guste. No tienes por qué ponerle una cinta de lazo. Yo, como siempre os digo, yo os doy una idea, pero cada cual la adapta a sus materiales o a su gusto. Y ya vamos llegando al final del vídeo, así que como siempre te digo, si te ha gustado, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. No olvides que tengo otro canal, Mariví González Manualidades, donde publico tutoriales diferentes cada semana. Así que pásate por ahí y suscríbete también para no perderte nada. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.